Y bueno pues continuando con en otro orden de ideas este fin de semana usted vio esta imagen que a ver si producción me hace el favor de ponerla de este de estos aficionados que estaban en el estadio Levi's Stadium donde se desarrollaba el partido entre México y Qatar cuando de pronto bueno los ánimos se incendiaron en la tribuna y este este depravado bueno es este de generado no sé cómo decir la palabra le asestó un una puñalada a este a este señor que que pues está usted viendo en pantalla se trata de Alejandro García Villanueva de 29 años y bueno él ya fue detenido por su presunta participación en el delito de intento de homicidio y ya está en una prisión de California este mal nacido porque de generado no es ni tampoco más bien sería trastornado policías del condado de Santa Clara California detuvieron este martes 4 de junio a este sujeto que apuñaló a un aficionado de la selección mexicana en este estadio en el Levi's Stadium de acuerdo con un comunicado del departamento de policía en Santa Clara en Santa Clara el 4 de julio detectives del órgano de seguridad y del departamento de policía de Sacramento detuvieron al sospechoso en la vivienda donde residía todavía se fue a meter a su casa el desgraciado este Alejandro García Villanueva de 29 años fue detenido en su vivienda localizada en la comunidad de Sacramento California por su presunto delito de intento de homicidio así mismo indican que gracias a la avanzada tecnología del video de video de este estadio el Levi's Stadium y la aportación vital de la comunidad la rápida acción de la policía permitió a los detectives mira ahí en Estados Unidos los detienen en dos patadas y aquí en México ay Dios y bueno en videos que circularon en redes sociales se observa a una persona ensangrentada luego de participar en una disputa dentro de ese estadio así mismo un par de imágenes de un sujeto sostener un arma punzocortante es que son imágenes horrendas y dantescas que desde luego aquí no vamos a pasar porque nos los va a tumbar Facebook nos los va a tumbar YouTube nos vamos a meter en un problema pero usted lo vio en Twitter como a este sujeto le brota la sangre no sé si usted ya lo vio seguramente ya lo vio le brota la sangre de aquí del cuello porque viene este este imbécil y lo apuñala lo apuñala en esta parte donde termina el tórax en esta parte de aquí que debe tener un hombre médico y empieza a brotar la sangre de una manera horrenda de una manera dantesca al calor de un juego de fútbol para empezar cómo pudo haber burlado la seguridad de un estadio en Estados Unidos burló la seguridad de este idiota y mete el arma este cuchillo y le asesta una apuñalada usted ya seguramente vio el video no lo vamos a poner aquí mostramos nada más las imágenes inmediatamente el hombre se empieza a ahogar con su propia sangre y se talla y se y le sigue brotando fue una escena horrible una escena dantesca que no debería de volver a suceder y el que lo apuñala se va a su casa como si nada con la complicidad de su familia de su mujer de su esposa de lo que la familia que tenga y se va a dormir así como ah no pasó nada no solo lo apuñale y ya de veras que hay que estar imbécil para hacer ese tipo de cosas y sobre todo que te valga un sorbete el haber apuñalado y irte a tu casa como si nada hubiera pasado ojalá este señor pues purgue una condena y no sabemos no sabemos realmente no sabemos qué pasó con él con él la víctima si vivió o qué pasó pero bueno pues así las cosas las cosas ahí en eeuu seguimos con la información a a a a a a a a a